Por favor, por favor, quiero un camionado y si hay un capricho que no ha realizado y si hay un espacio que vive en tu día de hoy Quiero llenar con mis tonterías, quiero una respuesta que la quiero pronto y si hay un día salvador conmigo, dime no, mi amor, síguelo por favor y si hay un momento en esto, en mi vida yo soy En mi me conto, en tu vida quiero ser En mi me conto, te llamo a mi mujer En mi me conto, te llamo a la satisfacción De cualquier amor, yo sé de mi corazón Que no te habrás dicho, que no te habrás dicho, que no te habrás dicho En mi me conto, en mi me conto, en mi me conto, te llamo a mionomía Con tu vida quiero trato Dime si en tu vida Has amado a otro lento Me quedo con mi amor Dime no por favor Mi camino honesto El primero que yo soy El primer trato En tu vida quiero ser El primer trato En tu vida quiero ser El primer trato Hacerás a mi padre Si cualquier amor Te atendí mi corazón